Hola, mi nombre es Patti Ramírez, soy boxeadora hidrocálida, he sido campeona de Norteamérica y campeona nacional. Pues bueno, la verdad es que el camino del deporte, sobre todo el del boxeo, es difícil de por sí y siendo mujer existen muchos estereotipos y siempre hay que romperlos. Entonces, pues bueno, fue un camino difícil, pero con dedicación, constancia y disciplina se puede lograr. Bueno, las mujeres de por sí tenemos una ventaja. Al ser mujer yo siempre lo he visto como una ventaja. Entonces, aprovecharla, sabemos que somos fuertes, dedicadas y usarlo a nuestro favor, ir contra todo, con todo y sobre todo. Bueno, yo siempre he dicho que la belleza no ha estado peleada con la rudeza, va muy ad hoc con mi deporte y bueno, básicamente es decir que el ser mujer no tiene nada que ver con practicar deportes de contacto o en general en un área extrema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!